Hola, hola mi gente, la profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, vamos a resolver este ejercicio de áreas. Se trata de calcular el área entre las curvas y igual 2x a la 2 y y igual 5x menos 3. Así que vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es calcular los límites de integración, claro que sí. Pero para calcularlos recordemos que vamos a igualar ambas funciones, es decir, la función y igual 2x a la 2 la vamos a hacer igual a 5x menos 3. Aquí estamos teniendo esta expresión que es cuadrática, entonces vamos a llevarnos todo para el lado de la izquierda para igualar a cero la función. Entonces tenemos 2x al cuadrado menos 5x más 3 igual 0. Recordemos que como el 5 cambió de lado, obviamente cambié su signo al pasarlo de lado y el menos 3 también le cambié el signo porque fue cambio de lado. Aquí estamos teniendo una expresión que es factorizable. Yo no voy a hacer por el método del tanteo, voy a mirar si se puede hacer por allí, es decir, trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Si de pronto por allí no me da, pues me tocaría irme por fórmula general, pero primero descartemos, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 2x a la 2, viene a ser 2x y 1x, serían básicamente esos porque 2x por 1x me da 2x a la 2. Y vamos a buscar otros dos números que multiplicados nos den 3, podría ser 3 por 1, que da 3. O si no nos da así, pues cambiamos el orden, ponemos el 3 abajo y el 1 arriba. A su vez vamos a mirar los signos, los signos son muy importantes. En este caso acá tenemos un menos, pues voy a poner un menos acá y luego voy a multiplicar signos, menos por más da menos. Vamos a multiplicar en x para mirar si sí nos da el término de la mitad, si nos da el término de la mitad, uy, seguimos porque ya se puede factorizar. Entonces 2x por menos 1 me queda menos 2x. 1x por menos 3 me queda menos 3x. Haciendo la operación como tienen signos iguales, vamos a sumar para el resultado negativo. Entonces da 2 más 3, 5, menos 5x. ¿Nos da el término de la mitad? Sí, yeah. Quiere decir que la expresión sí es factorizable. Para aquellos que no sepan, cuando nos da el término de la mitad, pues por el método del tanteo, de una vez tú ya lo tienes factorizado prácticamente, lo que hace falta es escribirlo en los paréntesis. Ya se escriben pero derecho. 2x menos 3 que multiplica a 1x, pero el 1 adelante no es necesario ponerlo, ya no. Entonces nos quedaría x menos 1 igual a 0. Ahora bien, cada factor que tenemos acá, vamos a despejarlo y lo vamos a igualar a 0 para poder determinar el valor de la x. Entonces tenemos 2x menos 3 lo vamos a hacer igual a 0. A su vez, x menos 1 también igual a 0. Y aquí vamos a despejar la x, entonces tenemos 2x igual, este menos 3 lo paso al otro lado con signo contrario, me va a quedar 3 positivo. Y este 2 lo paso a dividir, entonces me queda x igual a 3 dividido 2. Listo. O sea, x igual a 3 medios. Ahora seguimos con este otro factor. x menos 1. Pasamos el 1 al otro lado con signo contrario, quedaría x igual a 1 positivo. Y listo, ya hay nuestros límites de integración. Uno es x igual a 3 medios y el otro x igual a 1. Ahora vamos a determinar cuál de las dos funciones es mayor en dicho intervalo. Para efectos de manejo, para poder saber cuál de las dos funciones es mayor, yo este término que tengo allí, x igual a 3 medios, lo voy a usar como decimal 1.5. Porque a eso equivale, entonces, x igual a 3 medios es lo mismo que tener 1.5, porque eso da la división. En la tabla de valores que voy a construir a continuación, pues voy a tomar el valor de 1.5, pero ya ustedes saben que me estoy refiriendo a 3 medios. Entonces vamos a calcular el área entre curvas y para ello vamos a trabajar con la expresión matemática que nos dicen que el área entre curvas es igual a la integral que va desde a hasta b de f de x menos g de x por el diferencial de x. Esto es cierto si f de x es mayor o igual que g de x en el intervalo que va desde a hasta b. Entonces, con esta fórmula es que nosotros vamos a trabajar, por ello necesitamos saber cuál de las dos funciones es mayor. Uno tiende a guiarse, no, esta tiene x a la 2, entonces esta es mayor. No necesariamente para el intervalo. Recuerden que tenemos un intervalo que va de 1 a 3 medios, o sea 1.5. En ese intervalo es que necesitamos saber cuál es mayor, no en el infinito, no, en ese intervalo, en esa región. Entonces vamos a hacer la tablita de valores. Ya he construido mi tabla de valores, le he dado a la x el valor de 1, que es el límite inferior, 1.2, 1.4 y 1.5 que es el límite superior. Estos valores de 1.2 y 1.4 fueron valores que yo le quise dar a la x, pues para que lo tengamos presente. Pude haberle dado el valor de 1.1, 1.15, bueno en fin, valores que estén ahí, en esa región, es lo importante. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los valores de y para cada una de estas dos funciones. Listo mi gente, ya he calculado los valores, recuerden que lo que hice fue reemplazar el valor de la x en cada una de estas dos funciones. Reemplacé 1.2, aquí donde está la x, lo leo al cuadrado, lo multipliqué por 2 y me dio 2.88. Lo mismo hice con el 1.4. También ese mismo valor de 1.2 lo reemplacé acá, lo multipliqué por 5 y lo resté con 3 y me dio 3. Este es el proceso que yo seguí. De acuerdo con eso, analizando los resultados obtenidos, estamos viendo que los valores mayores están en la parte de abajo de la función. No en 2x al lado, sino en 5x menos 3. 3 es más grande que 2.88. 4 es más grande que 3.92. Por lo tanto, la función lineal, que es esta, es mayor que la función cuadrática en la región que va de 1 a 1.5. Solamente en esa región. Puede que haya más valores en otras regiones donde ya suele ser más grande, pero nosotros nos vamos a centrar en esa región. Entonces, para nosotros, f de x va a ser 5x menos 3. Y g de x va a ser 2x al cuadrado. Ya vimos por qué. Porque los valores de la función 5x menos 3 en la región de 1 a 1.5 fueron más grandes que la función 2x al lado en esa región. Bueno, establecido eso, ya podemos empezar a integrar para poder calcular el área entre estas dos curvas. Área es igual a la integral que va desde a, pero mi a, o sea, el límite inferior es 1. Hasta mi límite superior queda 1.5, pero por efectos de precisión vamos a manejarlo como 3 medios. De mi f de x, y mi f de x es 5x menos 3. menos g de x, y mi g de x es 2x a la 2. Por el diferencial de x. Ahora vamos a proceder a integrar. Es una integral directa. Entonces, área es igual. Integral de 5x, recordemos que al exponente le sumamos 1 y dividimos por lo que nos da dicha suma. Entonces, sería 5x al cuadrado dividido 2. Porque al exponente que es x le sumé 1, me dio 2, y divido por ese 2. Menos, integral de 3 es 3x. Menos, integral de 2x a la 2. También le sumamos 1 al exponente y dividimos por lo que nos da dicha resultado. 2 más 1, 3. Entonces va a ser menos 2x a la 3 y divido entre 3. Evaluado desde 1, que es el límite inferior, hasta 3 medios. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nuestros límites. Vamos a reemplazar el límite superior. Sería 5 por x, pero x vale 3 medios. Lo elevo al cuadrado y divido entre 2. Menos, 3x, pero mi x vale 3 medios. Menos, 2x, pero mi x nuevamente vale 3 medios. Lo elevo a la 3. Sobre, 3. Ahora seguimos con el límite inferior. Vamos a reemplazarlo. Recordemos que cuando vamos a reemplazarlo al límite inferior, pues siempre ponemos un menos. Y como aquí hay varios términos, lo ponemos entre paréntesis. 5x, pero mi x vale 1. Viene a ser 1 al cuadrado. Dividido 2. Menos 3x. Menos 3 por mi x que vale 1. Menos 2x a la 3. 2 por mi x que vale 1. Lo elevo a la 3 y divido entre 3. Ahorita vamos a eliminar dichos paréntesis haciendo las operaciones respectivas. En esta parte, 3 medios elevado al cuadrado. Es 3 al cuadrado que da 9. Y 2 al cuadrado que da 4. Queda ya 9 cuartos. Sobre este denominador, 2. Menos. Ahora multiplicamos esta expresión. Es una multiplicación de fraccionarios. La vamos a hacer derecho. 3 por 3. Y aquí hay un 1. 1 por 2. Entonces sería menos. 3 por 3 que es 9. Sobre el denominador. 1 por 2. 2. Menos. Aquí también tenemos que elevar, pero ya no al cuadrado, sino a la 3. 3 a la 3, 27. Y 2 a la 3 da 8. 2 que multiplica a 3 a la 3 que es 27. Sobre 2 a la 3 que es 8. Sobre 3. Acá vamos a hacer ley de signos de una vez. A la vez que vamos desarrollándolo, pues vamos a hacer ley de signos. 1 al cuadrado me da 1. Y 1 por 5, 5. Menos por más da menos. Que haría 5 medios. Menos por menos, más. 3 por 1, 3. Menos por menos, más. 1 a la 3 da 1. Y 1 por 2, 2 tercios. Ahora vamos a eliminar los paréntesis de acá arriba. Esos de acá. Si observamos, este 5 y este 4 no se pueden simplificar. Pero este 2 y este 8 sí. Entonces vamos a simplificarlos. En este caso sería mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Quiere decir que cambió. Este 8 ya no voy a poner 8, sino que pongo 4, pero lo voy a asumir en el otro paso. Bueno, entonces multiplicamos derecho. 5 por 9, 45. Sobre 4, sobre 2. Recuerden que la multiplicación de fraccionarios es numerador con numerador. No, este es 5 por 9 y 5 por 4. No, eso no es así. Menos. En este caso estamos teniendo estas dos que son fracciones homogéneas. Podemos trabajarlas de una vez. Me refiero a la fracción menos 5 medios y a la fracción 9 medios. Son también fracciones homogéneas. Vamos a operarlas. Podemos poner un solo 2 en el denominador y hacer la operación del numerador. Menos 9, menos 5. Menos 9, menos 5 me da menos 14. Entonces ya lo habremos desarrollado. Listo. Ya trabajé esos dos términos. Sigamos con este otro. 1 por 27 me queda 27. Sobre 4. Sobre 3. Listo. Recuerden que este 8 lo cambié por 4 porque saqué mitad de arriba, mitad de abajo. Ahora este menos 5 medios ya lo trabajé y seguimos con este término más 3 más 2 tercios. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar aplicando producto extremos y medios. Aquí completo la fracción. Voy a multiplicar 45 por 1 que es el extremo y los medios. Lo mismo acá le agrego un 1. Voy a multiplicar 27 por 1 que es el extremo y los medios. 4 y 3. Vamos a hacer esa multiplicación. 1 por 45 me queda 45. Sobre 2 por 4. 8. Menos 14. Sobre 2. Menos 1 por 27. Pues 27. Sobre 3 por 4. 12. 12. Más 3. Más 2 tercios. Ahora vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Por ejemplo 45 y 8 no se puede simplificar. Entonces nos va a quedar área igual. 45 octavos. 14 y 2. Sí señores. Sí se puede simplificar. Eso da exacto. Entonces vamos a tener 7. 14 dividido por 2. 7. Menos 7. Menos. 27 y 12. Sí. Podemos sacar tercera arriba. Tercera abajo. Tercera de 27. 9. Tercera de 12. 4. Más 3. Más 2 tercios. Ahora podemos reducir términos semejantes. Por ejemplo. Este menos 7 y este más 3 son términos semejantes. Los podemos operar. Área es igual a 45 octavos. Menos 4. Porque es menos 7 más 3. Menos 4. Menos 9 cuartos. Más 2 tercios. Si observamos esta expresión y esta. Las podemos expresar con denominador 8. Es decir. Yo puedo multiplicar por un algo. Que me haga convertir este denominador. Que aquí es 1. Lo pueda convertir en un 8. O sea amplificar la fracción. Y este 4 lo puedo multiplicar por un algo. Que me haga convertir este 4 también en un 8. Sabemos que aquí. Vamos a multiplicar este 1 por 8. Para que me quede denominador 8. Si hago eso abajo. Pues arriba también. Entonces vamos a multiplicarlo. Área es igual a 45 octavos. Menos. Amplifiquemos la fracción. Multipliquemos abajo primero. 1 por 8. 8. Y arriba. 4 por 8. 32. Menos. Vamos a hacer lo mismo acá. Multiplicamos por un algo que me dé 8. En este caso sería un 2. 4 por 2. 8. Y arriba 9 por 2. 18. Este término más 2 tercios. No lo puedo convertir en un 8. Entonces lo voy a dejar quieto. 2 tercios. Y aquí estoy teniendo fracciones homogéneas. En estos 3 primeros términos. Voy a poner un solo 8. Y hago la operación del numerador. Entonces en el numerador me quedó 45 menos 32 menos 18 da menos 5. Ahora vamos a hacer esta operación de fraccionarios. Vamos a multiplicar en X denominadores entre sí. Entonces tenemos menos 5 por 3 menos 15 más 8 por 2 16 sobre 8 por 3 24. Quiere decir que nuestra área es igual 16 menos 15 1 y me quedaría un 24 a 1. Listo, ya hemos calculado el área comprendida entre la región de Y igual 2X a la 2 y la región Y igual 5X menos 3. Bueno mi gente, a continuación vamos a ver en GeoGebra la gráfica de estas dos funciones y a reconocer o a identificar la región a la que le calculamos el área. Bueno, yo espero haberles podido ayudar con este ejercicio. Si ha sido así, si les pude ayudar, denle me gusta a este video. Por favor suscríbete al canal si no lo has hecho. Déjame tus peticiones aquí o en mis redes sociales. Principalmente en el correo electrónico que estoy más atenta a él. Y en la medida de mis posibilidades voy dándoles respuesta. Eso sí, tengan paciencia un poquito porque recibo, gracias a Dios, muchos mensajes. Entonces se me llenan de paciencia. Bueno, se despide usted de la profelina encantadísima de poderles ayudar. Espero me les vaya supremamente bien siempre y recuerda suscribirte al canal. Subo video todos los días de lunes a viernes y lo hago con mucho gusto para ustedes. Bye, se me cuidan. Chao.